buenos días les hablo desde medellín colombia mi nombre es santiago gutiérrez lo que está ocurriendo en venezuela en este momento podría ser fácilmente con el material que hay disponible una tesis de grado en la que paso a paso se muestre al mundo como venezuela sale de la encrucijada que se encuentra es que esta situación por la que está pasando venezuela no tiene algo semejante que sirva de referencia en ningún otro país del mundo como un país tan rico en petróleo el país que tiene la mayor cantidad de reservas de petróleo de todo el mundo pasa por la situación en la que está en este momento sabían ustedes señores y señoras de venezuela que el presidente de su país día tras día por su teléfono por su email personalmente recibe amenazas financieras por emisión de bonos anteriores por compañías que quieren acelerar el cobro de estos bonos por compañías como ocurrió en mayo convocó con phillips que evitó que venezuela pudiese acceder a los tanques de almacenamiento que tienen el caribe con compañías como cristales que quisieron apoderarse de circo recientemente si no es porque el gobierno hace arreglos de pago con toda esta gente es que 60 mil millones de dólares que de venezuela es mucho dinero y hay personas que reclaman aceleración de pago por bonos de 1500 millones que de venezuela y que está ocurriendo que estos bonos con vencimiento del año 2034 ellos están utilizando esta cláusula de incumplimiento cruzado y están igualmente los poseedores de estos bonos posteriores pidiendo aceleración de pago que se les pague inmediatamente interés y el capital en un momento en el que el gobierno trata a través de esta subasta de com de normalizar el flujo de divisas al interior del país con un dólar negro que lleva más caro de 630 bolívares soberanos por dólar en un momento en el cual la inflación sigue subiendo en un momento en el que los anaqueles de los supermercados todavía no normalizan sus inventarios ya viene la navidad y todas las promesas del gobierno del presidente maduro no se ven claras no las ve la gente claras todas estas promesas que se han hecho con referencia al petro por ejemplo hace ya muchos días que el gobierno está callado hace ya muchos días que no se habla del certificado de ahorro petro porque hasta ahora no ha habido ningún comentario por parte del gobierno de que no se van a garantizar el pago de estos certificados de ahorro petro en dólares en euros que tomó negras como prometió el presidente maduro esperamos que toda esta revoltura de hechos toda esta revoltura en esta gran crisis produzca unos resultados asombrosos próximamente y que haya coyunturas fantásticas milagrosas como la de la corporación de fomento para latinoamérica esta corporación de ahorro y fomento la casa que hizo un préstamo a venezuela de más de tres mil millones de dólares y que tiene un vencimiento de un pago de 500 millones por parte del gobierno de venezuela y que le va a tocar prestárselos al gobierno para demostrarle a quienes les prestan plata a ellos como la icon y se o de que los préstamos que ellos hacen ninguno está en default este milagro que está ocurriendo nuestro evento para venezuela ojalá que milagros similares ocurran con respecto a los otros a las otras deudas a las otras emisiones de bonos y realmente la única salida en este momento como lo hemos dicho muchas veces es que estos certificados de ahorro petro traigan ahorro para que el gobierno pueda salir de esta encrucijada y para que se le demuestre al mundo como este hombre maduro uno de los hombres más odiados de todo el planeta va a sacar a su país de las penumbras y lo va a sacar hacia la prosperidad porque no hay en venezuela en este momento otra persona que tenga un plan de acción que pueda sacar a venezuela de la miseria a no ser todos estos funcionarios que proponen que llegue el banco mundial el fmi con préstamos como lo hizo en argentina préstamos supeditados a cantidad de requisitos hasta ahora el presidente maduro lo que ha demostrado es ese interés en conciliar con los acreedores es ese interés en regularizar el suministro para la población de productos de primera necesidad es sostenerse en la promesa de tener subastas y con tres veces a la semana y próximamente diariamente es esa promesa de sostenerse para proteger todos los millones de barriles de petróleo que están debajo del subsuelo todos esos millones de dólares que representan esa cantidad de oro cortan diamantes que hay en venezuela ustedes tienen a maduro más que todo como un protector a futuro de esas grandes riquezas que tiene venezuela y es por eso que a pesar de todas sus imperfecciones es por eso que a pesar de todos estos fracasos económicos del presidente maduro todavía hay que tener fe en que algo bueno pueda salir próximamente para proteger lo más importante para sus hijos y nietos que es todo ese petróleo todos esos diamantes y oro que son una garantía que muchos países del mundo ven con gran ambición y ven como futuro para sus hijos también pero primero a sus hijos y sus nietos sobre los de cualquier familia en otro país del mundo mañana nos veremos tenga un día 20